¡Pan List! ¡Wally List! Hoy en Cocinando con Wally te voy a enseñar a hacer un rico budín de pan. En esta época de cuarentena vendremos algo práctico y sencillo. Así que, presta atención. 12 panes, así, chiquitos, ¿eh? Ahora, al pan lo vamos a dejar remojando por 15 minutos con 2 tazas y media de leche. 5 huevos, y de ahí unirnos con el pan. Unimos la mezcla del pan con la leche con los huevos recién batidos. 1 taza y media de azúcar, un horadita de esencia de vainilla, la ralladura de una cáscara de naranja o de una naranja, pero bien la vallita. Llevamos bien y luego esto va a su molde. Para los que quieren, lo pueden hacer con caramelo. En este caso no le voy a hacer caramelo. Ya el molde en mantequillado. En mi caso lo en mantequillo, porque siempre he tenido mala suerte con el tema del budín. No sé ustedes si ese es el estilo de Wally. Así es que vamos a vertir aquí ya la masa o... Sí, la masa. Ya para ponerlo en este molde. Ya nuestra masa dentro del molde bien en mantequillado y lo vamos a llevar al horno por 60 minutos a 180 grados. La calidad va a que para los que les gustan las pasas pueden ponerles un poco de pasas. Bien lavaditas, ¿ah? Pero vamos a hacer un molde para desmoldarlo y disfrutar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!